¿Cómo firmar un documento PDF en el Mac? Abre el documento PDF que quieras firmar. Pulsa sobre el icono del marcador y después sobre el icono de la firma. Haz clic en el trackpad de tu Mac y haz la firma sobre él con tu dedo. Cuando hayas terminado, pulsa cualquier tecla. Tu firma se habrá añadido al catálogo y la tendrás siempre disponible para otro documento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!